Lectura del Santo Evangelio según San Mateo El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz Sobre los que vivían en tierra de sombras una luz resplandeció Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo Conviértanse porque ya está cerca el reino de los cielos Palabra del Señor Por ahí dicen que cada loco con su tema Sin embargo yo puedo decir que este evangelio que hoy acabamos de escuchar Más que decirnos que cada loco con su tema Nos dice que dos locos cambiaron el mundo Y precisamente no porque cada uno andaba con su tema Sino porque los dos coincidieron en el mismo tema Por ahí dice un refrán también francés Que los locos hacen la moda y los cuerdos la siguen ¿Será verdad también en este caso en el evangelio? Pues pudiera ser que sí Todos andamos como locos Y el más loco entre todos Perdónenme que les diga es Papá Dios Papá Dios se ha vuelto loco Porque la manera como ha desarrollado Y sigue desarrollando el plan de su salvación para cada uno de nosotros Es auténticamente una locura Dios se ha vuelto loco Y se ha vuelto loco por ti y por mí Se ha vuelto loco porque nos ama Se ha vuelto loco porque nos quiere salvar Se ha vuelto loco y pon todo lo que tú quieras Porque hay muchas razones como para decir Que Dios se ha vuelto loco Y mira que digo que no solo Dios se ha vuelto loco Sino que cada loco con su tema No, dos Juan el Bautista y Jesús No andan con su tema cada uno Sino los dos Que han cambiado el mundo Los dos andan con un solo tema Conviértanse Y crean en el evangelio Pero antes que nada quiero como hacer una comparación Porque mira que son como dos figuras Verdaderamente no solo paralelas Sino hechas al estilo como Dios quería hacer el mundo Y las dos figuras Las de su hijo Y las de Juan el Bautista Primos los dos Caminan juntos Porque Juan está en el Jordán Si Y ahí en el Jordán desarrolla su misión Jesús Una vez que a Juan lo arrestan Mejor se va al otro lado del Jordán La luz es muy grande Si La luz de Jesús Y se va al otro lado A la tierra de Galilea La Galilea de los paganos Juan es testigo Jesús es la luz Juan es el encarcelado Jesús todavía no Juan es el que bautiza con agua Jesús Bautizará en el Espíritu Santo Dos caminos paralelos Para decirte a ti y a mi Que si Que Dios se ha vuelto loco Y por dos caminos diferentes Nos lleva A la locura de su amor Que es salvarnos Y nos viene a decir Conviértanse y crean En el Evangelio Que sencillo El mensaje de Jesús Conviértanse Y crean en el Evangelio Y es que Precisamente Jesús Nos viene a decir esto ¿Por qué? Porque Juan también ya lo decía Pero porque Era todo el mensaje Que venía preparando A lo largo de la historia Papá Dios A través de sus mensajes Enviados por medio De los profetas Conviértase Y crean en el Evangelio Los profetas muchas veces decían Este pueblo me honra con los labios Pero su corazón está muy lejos Y es que la conversión No es simplemente De golpes de pecho La conversión es Ese cambio Verdadero profundo Del corazón El cambio que Jesús quiere realizar En cada uno de nosotros Él es la luz Y nosotros vivimos en tinieblas Él es Sí Él es La luz Grande Un pueblo habitaba Y caminaba en tinieblas Y vio una gran luz Los que vivían en tierra de sombras Una luz Para ellos Resplandeció Así nos anuncia el profeta Isaías Y este es el tiempo Queridos hermanos En que esa luz grande Esa grande luz Viene A resplandecer Y más en el mundo de hoy ¿Cuántos de nosotros A lo mejor Vivimos como dice el profeta Isaías Caminando en tinieblas? ¿Cuántos de nosotros Por ejemplo Vivimos como paganos? Aunque nos decimos Católicos y cristianos Pero vivimos como paganos Es decir Nos rezamos Nos levantamos como animalitos Vamos a trabajar Eso sí Comemos Volvemos del trabajo Y pues nos acostamos Descansamos Y si acaso Se nos ocurre A lo mejor Decir Alguna vez Pues mañana Nos levantamos Y como de chiripa Añadimos si Dios quiere Pero en realidad Vamos viviendo Como paganos Es decir Vamos viviendo En completas tinieblas Pregúntate tú Me pregunto yo A mí mismo Si muchos de los momentos De nuestra vida No transcurren Precisamente Completamente Olvidados De Dios Y olvidando Su presencia Yo no me tengo Que dar golpes De pecho Si lo que de verdad Tengo como dice Jesús Que cambiar mi corazón Convertirme De verdad En lo más profundo Ayer estaba atendiendo A un matrimonio Que estaban teniendo Dificultades Y precisamente El esposo Le dice a la esposa Pues mira Yo quiero comenzar Un año Precisamente nuevo Y quiero pues Me doy cuenta Que muchas de las cosas Que yo te he hecho Pues si No están bien Te quiero pedir perdón Y quiero empezar Un año nuevo ¿Cuántos de nosotros Estamos con esta actitud? Yo quiero empezar Un año nuevo Es decir De hecho Les deseo a todos Feliz año nuevo Y de verdad Yo vivo el año O lo estoy viviendo Como nuevo Es decir Estreno el día Que vivo Con nuevas actitudes Estreno esposa Con nuevas actitudes Estreno esposo Con nuevas actitudes Cuando me levanto Mis hijos Son como nuevos Es decir Los trato como El primer día Que vinieron al mundo Ay, 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 ay Estoy tocando La herida Estoy tocando Ese, ese huesito Ese músculo Que duele ¿Cuántos de nosotros Tendríamos Que cambiar de vida? Todos, ¿verdad? Yo por lo menos Sí Y quiero decir Que aunque mi vida No sea completamente tiniebla Hay momentos Que hay tinieblas En la vida de uno Hay momentos Que hay oscuridad Momentos que no veo No veo la salida Pero una gran luz Aparece en el horizonte Una gran luz apareció Dios se volvió loco Y en medio de la oscuridad En que vives tú Y vivo yo Viene a resplandecer Para decirte A ti Y decirme a mí Esa palabra mágica Que nos trae Tanta luz Hijo mío Te amo Hijo mío No importa Cuánto Y cómo me ofendiste Yo te sigo amando ¿Verdad que Dios Si estrena su amor Todos los días Con nosotros? ¿Verdad que entonces Si tenemos mucho Que aprender de papá Dios? ¿Verdad que sí? Entonces debemos decirnos Feliz año nuevo Pero año nuevo Estrenando Cada mañana Y cada día Y cada palabra Que usamos Estrenándola Como diciéndola Con todo el calor Y con todo el amor Y cariño Con que debiéramos decirla A nuestros hijos A nuestros padres A nuestros esposos A nuestras esposas ¿Cuánta luz Viene a nuestras almas En esta Navidad Solo escuchando Las palabras de Jesús Conviértanse Porque el reino de Dios Está cerca Yo digo que no está cerca El reino de Dios Yo digo también con Jesús Que el reino Está dentro De cada uno de nosotros Y esa era La predicación de Jesús En la misma línea De la conversión Que anunciaba Juan Jesús se pone Dos locos No cada uno Con su tema Los dos Coincidiendo En el mismo tema Conversión Solo es el corazón El que se convierte Pero cuando ama Solo es el corazón Que cambia Cuando tiene la luz Del amor verdadero Solo el corazón cambia Cuando la voluntad Empuja Guiada por el amor Solo el corazón cambia Cuando verdaderamente Arrepentido Se siente Que ofendió al amado Y que debe Restituirle al amado El amor fallido El amor No entregado En su momento Amor con amor Se paga En la línea De la conversión Estamos En la línea De la locura Del amor de Dios Por eso Cuando Juan Se entregó Y terminó Digamos así Su vida Convirtiendo Y invitando A todos A la conversión Jesús siguió El mismo camino Conviértanse Y crean En el evangelio Todos Al mirar Como Jesús Era una gran luz Para aquel tiempo Y lo sigue siendo Para los tiempos De hoy Todos le salían Al encuentro Enfermos De cualquier dolencia Aquejados Poseídos Epilépticos Paralíticos Y a todos Los curaba ¿De qué enfermedad Tú padeces? No miremos Las enfermedades físicas Que también El Señor Las puede curar Pero miremos Sobre todo Esas enfermedades Mentales Esas enfermedades Psicológicas Esas enfermedades Espirituales Ese Ese Rencor Que no logras Quitarte Esa ira Que no logras Calmarla Esas impaciencias Que no logras Controlarlas Esa boca De la cual salen Palabras que ofenden Al marido A los hijos Al vecino A la vecina ¿Cuántas veces Y cuánto tiempo Hace falta Para convertirse Yo diría La vida entera Por eso Querido hermano Tú y yo Estamos invitados A salirle al encuentro A Jesús Porque convertirse No es sólo Un trabajo personal Convertirse Es un trabajo En el cual Tú le dejas A papá Dios Que vaya cambiándote Por dentro Jesús a eso vino Jesús a eso viene A cambiarte por dentro Por eso Quizá Todos los días Tú debieras Hacer la oración Que muchos Hacen Señor Cámbiame Por dentro Señor Cámbiame Lo más profundo De mi ser Señor Corrige Los deseos De mi corazón Señor Enciende En mi alma Sentimientos De amor Y compasión Hacia los demás Señor Dame un corazón Tierno Señor Enseñame A amar De verdad Como tú Sabes hacerlo Una oración Que nace Así Del corazón Y de un corazón Que habla Con las puertas Totalmente abiertas De manera transparente No puede menos Que ser iluminado Por la luz De la locura Del amor De Dios Toda enfermedad Era curada Nada se resistía A la presencia De Dios También tú Déjate llevar Por Dios Como se dejaron Llevar Aquellos enfermos En tiempos de Jesús Como humilde Y sencillamente De todas las comarcas Se acercaban a Jesús Para aprovecharse De esa locura Del amor de Dios ¿Verdad que sí? ¿Verdad que Dios Ha vuelto loco? Pero más loco Dios se vuelve Cuando tú Dejas a Dios Que te cambie Esa es la mayor locura En la que Dios cae Se vuelve Verdaderamente loco Cuando tú Le dejas Obrar en tu alma Por eso tú y yo Y yo te invito Que hoy Hagamos que el cielo Se llene De la locura Y la alegría Del amor de Dios Al contemplar Que la oveja Número 100 Ha cambiado Esa oveja Que somos Tú y yo Amén 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 Gracias por ver el video.